Tras el espectáculo ofrecido en la tarde de ayer, uno de los recién llegados al equipo, el pucelano Pablo Gómez, no tenía reproches para la afición y ofrecía su solución a la situación que atraviesa el equipo. Ahora mismo agachar las orejas y seguir trabajando hasta que les demos alegría. Otros, como Sergio García, no sabían cuál podía ser el motivo por el que existe una falta de desconfianza que les hace jugar los partidos con cierto nerviosismo. El equipo ha notado, no sé, la presión, no sé qué presión tenemos, no entiendo por qué estamos así, yo creo que es una falta de confianza muy grande. Y por último el central Ayala pedía tranquilidad y responsabilizaba de la situación del equipo no solo a Balta, sino que la hace extensible a todo el conjunto. Esto es muy largo y sobre todo que es eso, que es segunda vez. Y que es la culpa de todos. Exactamente, no solo es la culpa del entrenador, sino los principales culpables, creo yo que somos todos nosotros.